Como somos los fans de Marvel Como la gente nos ve Hey queridos y queridos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy Así que sí, señores, venimos con uno de los días más esperados para todos los fanáticos del Hombre Aña como yo Ya que hoy a las 7 de la tarde, 7 de la tarde hora de México, no sé, en tu país Se lanza el TV de Sperman No Way Home, su segundo trailer En este segundo trailer veremos si ya es oficial el Spider-Verse y si saldrá Dark Devil Ya que para los que no lo saben se han estado filtrando muchísimas fotos y lastimosamente yo las vi Y ya vi unas cosas, no se las quiero decir aquí si ustedes no las han visto Pero por si por ocasión no vean nada que está en redes sociales Es más, ni entren Ya con este trailer, ahora sí veremos si todo eso será verdad Si va a ser muy épico Y para los que se preguntan y son muy observadores en efecto Tengo pantalla verde para que ustedes vean muy bien el trailer No quiero poner ahí la Fredocamp Y con esto los he estado engañando porque no es el fondo que siempre usamos Usé la pantalla verde y usé solo una foto Puede ser que vean esto, que puedan ver esto, que también vean esto Pero ahorita no queremos que vean esto Veamos el fondo normal y ya cuando estamos viendo la Fredo Reacción Se verá yo y el trailer aquí atrás Así que señores estoy muy nervioso Estoy a una hora de grabación desde que pase el trailer Así que pasamos con la Fredo Reacción Dos horas después ¡Oh! ¡Electro! ¡Aaah! ¡A ver, a ver, a ver! Ok Ok, ok Ok, si ya lo habíamos visto ¡Oh! ¡El de verde! ¡Oh! ¡El traje se ve hermoso! ¡Oh! ¡El traje durando! ¡Oh! ¡El Dr. Octopus! ¡Uf! ¡Oh! ¡Elo sabe! Ok Ok El traje dorado ¡Uy! Con la tecnología de... bueno, la magia Ok, esa escena estaba buena Esa Navidad Uy, Jota, Jota Ok ¿Qué? Uy Sí, sabía que iba a ser una enemistad ¡Uh! ¡Uh, Electro se ve genial! ¡Se ve igualito que los Kovics! ¡Uh, el traje se ve hermoso! ¡Dar, débil, dar, débil! ¡Uh, el hombre de arena! ¡Oh, el nuevo traje! Ok Ah, igual que en The Missing Spider-Man 2 Ok, ok Spider-Man New We Home ¿Qué está pasando? Está empezando a salir, pero no puedo detenerlo Bueno gente, la verdad estuvo bien O sea, aunque no haya salido ningún Spider-Man o Darth David Yo creía que saliera Darth David No salió Eso no me gustó Pero, por Dios Vemos el traje del Doctor Doctor Pues el traje del Dete Verde Y el nuevo Electro se ve Igualito que Igualito que en los cómics Y en los videojuegos se ve ¡Uy, soy hermoso! Y el hombre de arena ¡Por Dios! Eh, la verdad me decepcionó un poco Que no saliera un nuevo personaje No, yo creo que saliera No sé, Venom Darth Evil Y ya de perdida No creo, pero ya de perdida Un Spider-Man, ¿no creen? Pero bueno, este trailer estuvo Estuvo bien, señores Me gustó Me quito grabar Peso del cielo Pero estuvo bueno Estuvo Estuvo muy bueno Así que pues nada gente Esta ha sido toda esta ocasión Antes de terminar este video Quiero dar unos breves anuncios Parroquiales Para el 1 de Diciembre Hasta el estreno de Spider-Man No voy a contendernos Puros videos sobre Spider-Man Pero no se preocupen De aquí en adelante Hasta el 1 de Diciembre Videos normales, ¿no? Así que pues nada gente Esta ha sido toda esta ocasión Recuerda suscribirte a este canal Si es primero que no es uno de mis videos Activa la campanita Trabajas para que tengan todos mis videos Regálame un subconecto like Ya que con eso apoyes bastante al canal Sígueme en mi canal Si es mi Facebook Mi Instagram Y mi Twitter Allí abajo en la parte de la descripción Y eso es el video por la ocasión Nos vemos después Adiós